En este momento me pasó algo que por eso diseñé este personaje. Por ejemplo, ahí hay unos luchadores yucatecos que se hizo una interacción padre. Me estaba comentando una compañera que luego nadie los pelaba, entonces estuvo padre hacer eso, experimentar con diferentes poliedros. Y bueno, ahora me preguntaste de dónde viene. Esto de los juguetes de papel viene por este movimiento de los juguetes de diseñador, que estuvo muy de moda a finales del siglo XX y a principios de este siglo. Y pues, no sé si se acuerdan, pero los Muni, los Dunis y otros personajes los estaban haciendo varios diseñadores y los usadores. Y empezaron a sacar juguetes de autónomo, de plástico más bien. Y el papel es un medio en el que gente que no tenía los recursos para poder hacerlo en plástico pues empezó a experimentar con el papel y pues de ahí se empezó a hacer. Estos juguetes han sido también ciertamente como despreciados, a lo mejor por el tipo, por el sustrato, no, 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 no. Y si está, bueno, pues como es algo que es desechable, podrías no apreciarlo tanto, no. Bueno, pues sin embargo, quiero decir que tiene muchísimo potencial, que lo interesante de esto es que cualquiera lo puede hacer, que se pueden sumar gente de cualquier edad a realizarlo. Y, ¿qué más? A ver, pues este... ¿De dónde viene? Sí, platícanos un poquito de cómo fue que entraste a esto de las artes plásticas. Platícanos un poquito de tu historia. Bueno, pues esto se empezó a hacer porque yo vengo de Mérida, ahí tenía una tienda en el 2007, 2008, y se hizo más o menos como algo similar acá, ¿no? Un proyecto de juguetes de papel, que son estos primeros, por ejemplo, y eso, o sea, ya, para invitar a varios artistas y pues atraer más gente, ¿no? Para vender. Pero de allí, pues, yo empecé también a darme cuenta de que había potencial en esas piezas. Se han hecho más colaboraciones, por ejemplo, aquí está la de Mr. Robot, ¿no? Que esto ya se hizo un poquito más tarde. Algunas no se habían expuesto. Por ejemplo, hay unas que son de 2014, ¿no? Le comentaba lo de... Lo de que hay una pieza de Curio, que la hizo en sus inicios, ¿no? Que ahorita, si lo ves, es otra cosa. Bueno, es similar, pero ya maneja un estilo más gráfico. Entonces, este... Pues no sé, hay diferentes piezas, diferentes historias. Me gustaría haber tenido más piezas para cubrir más salas, este... De más formatos, ¿no? Este que vieron afuera, el Giga Papiro Armable, este... Pues es algo de lo que se quiere hacer, ¿no? Pero... Un gran formato. Quiero expandirme más, hacer colaboraciones, este... Y pues ya, eso es todo y muchas gracias por venir. Pero no... Pero... No nos platicaste en cómo fue que iniciaste en esto, cómo en tu familia, vienes de familia de artistas, o sea, platicanos un poquito de tu historia, que pues es importante conocer al artista, por favor. Pues yo creo que es... Todo esto es parte de una generación de... Que ha visto caricaturas. ¿En tu casa había alguien que se dedicara a hacer este tipo de arte? Mi... Mi padre es arquitecto. Ok. No, no se dedicaba a hacer esto, pero pues... De alguna manera hay... Sí, sí. Hay una cierta influencia. que sea un gen maldito. Pero, bueno, por ahí... Es el gen maldito. No, me le mía, no? No, me le hacen cartas. Y de allá, este... Estuve, empecé en Mérida. De hecho, hay algunos compañeros acá de Mérida. Saludan, chicos. Saludos. Yo creo que algo interesante que se pueda hablar del trabajo de Chad que llevo conocido ya un par de años es que no solo es el hecho de llevarlos como esta onda del diseño, el diseño creativo y llevar estos personajes a un papel, sino también la labor de llevar esta intención del trabajo del papiro armable, ¿no? Que es como se le llama el arto y fusionado con esta papiroflexia. De esta onda que, por ejemplo, a mí me tocó de niño, ¿no? De trabajar con estos prismas que venían en la papelería, ¿no? De armarlo tú y que al final salía una cosa rara. Pero, este... y sobre todo la trayectoria de 10 años que él lleva no solo generando y diseñando, sino también dando talleres, llevando esto a muchos otros lugares del Estado, de aquí de México, llevando esta labor. Creo que eso es algo muy reconocible en su trabajo, que son 10 años de juntar artistas, diseñarlos, llevar toda esa onda de armarlo y de llevarlo a un papel y que todo como lo dice él, ¿no? Ciertamente, eso lo puedas armar, cualquier persona puede armarlo, puede como tener esa también como esa tradición del juguete, ¿no? De poder armarlo, de poder hacerlo, poder tenerlo, ¿no? Entonces, creo que eso es algo como muy valioso dentro de todo este trabajo, ¿no? Cada uno lleva esa energía, lleva esa historia, historias personales del creador como también de la colaboración con otros colectivos, con otra trayectoria, ¿no? 10 años, no es fácil decirlo, no es fácil mantenerse y generarlos, ¿no? Y yo creo que aquí, de aquí en adelante va a ser como mucho más, hoy en día también estamos haciendo la presentación del libro, del catálogo, de que Chac tuvo la oportunidad de hacerlo y que muestra justo eso, ¿no? Toda esa labor y esa experiencia, madurez de su trabajo, ya envueltos en este pequeño libro, ¿no? Este, es que la idea era justamente hacer como todo, ¿no? Todo en estos 10 años, hacer la expo individual, ¿no? Que la verdad es una chambota, eso no parece, pero sí es una chambota y sacar el libro, ¿no? Entonces, tenerlo todo, la idea era tentativamente para el día del niño, pero bueno, todo bien, una semana más. Editores, ¿qué podemos decir? Pero todo bien, y entonces, este libro, aquí se presentan 20 personajes papirormables, son de las primeras series, de la serie 1, la 3, de hecho, la que está allá hasta donde está el Drácula, ¿no? Esos son, lo que se está presentando son los tamaños originales, porque también se han hecho tabloides, ¿no? Aquí es una adaptación tamaño carta y hablo también un poco de esto mismo que mencioné, ¿no? De los orígenes de los juguetes armables de papel, ¿no? En este siglo, ¿qué es lo que se puede hacer, por ejemplo, hasta lo que es esto que sacó Nintendo, ¿no? De meter, sí, ¿no? De interactuar con objetos de cartón en videojuegos, ¿no? Que es lo más nuevo. Eso quiere decir que en realidad el papel no está muerto, ¿no? Y aquí pues vienen los personajes, ¿no? Estos son los que se están presentando. Algunos ya están incluso geometrizados. Están por acá, ¿no? Y pues esto es para que, para coleccionistas, para también si quieren regalarle a alguien. ¿En dónde se va a poder adquirir esto? Aquí en La Buena Estrella. Aquí mismo. Aquí en La Buena Estrella, bueno, como pequeño comercial, que en La Buena Estrella la exposición va a estar abierta un mes. En ese mes va a haber varias actividades donde va a poder dar talleres, talleres gratuitos para niños. Próximamente vamos a tener las... ¿Y los que no somos tan niños? También son, también, llegan, un poquito más tarde. Pero sí, igual sí, este va a estar todo el mes. Yo posiblemente, estamos como viendo, igual se puede quedar un par de juegos aquí para que en cualquier momento que alguien esté interesado. ¿El costo? Está en 400. Ok. Y también, también allá en la miscelánea hay más productos, hay también unas playeras. Sí, cualquiera de los diseños, de hecho, cualquiera de los diseños que están aquí, alguno que esté interesado, nos puede como avisar y en el momento que sea el taller, ahí mismo se puede, se va a entregar y se va a armar. Esa es como la dinámica. Entonces, pues, todos invitados, próximamente vamos a tener la fecha aquí en La Buena Estrella y, pues, pues, nada, muchísimas gracias por la confianza, por venir aquí a La Estrella, mostrarnos tu trabajo y a todos ustedes, amigos, colegas, banda de La Buena Estrella, muchas gracias también por estar acá y, pues, venga, disfrútenlo. ¡Aplausos! 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 Gracias.